El mundo nos lo está pidiendo. ¿Cuánto nos lo está pidiendo? Háganlo mejor. Busquemos formas innovadoras de alimentar a 8 mil millones de personas, protegiendo los cultivos y mejorando la productividad de manera sostenible. Desde la planta al planeta. Es un reto del que todos somos responsables. ¿Y qué pasaría si aprovecháramos el poder del mar? Y cosechamos uno de sus recursos más resilientes y regenerativos, Ascofilum nodosum. Extrayendo a través de la ciencia sus ingredientes más activos, trabajando con las industrias de protección de cultivos, fertilizantes y bioestimulantes, para crear fórmulas innovadoras que ofrezcan grandes posibilidades, para finalmente unir la productividad y la sostenibilidad en uno. Prueba de que los horizontes optimistas existen. Si tan solo elegimos, See Beyond.